Muy bien, estamos de retorno y vamos a hablar, lo habíamos señalado, vamos a hablar del super etanol 92. Porque nos decían esta mañana que había batido ya récord, se había comercializado esta mañana, 200 mil litros de este combustible. Pero conforme han pasado las horas, tenemos entendido que esto estaría llegando a los 300 mil litros en 4 o 5 días y nos sorprendió mucho. Estos son los datos de primicia que nos trae Gary Medrano, director ejecutivo de la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Gary, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias, Gabriela, de verdad por invitarnos, es siempre un gusto estar aquí en Aviala y en tu programa, por supuesto. Muchísimas gracias por acompañarnos y sabemos que siempre nos vas dando datos así, muy puntuales, precisos, de primicia también. Y a partir de ello, yo te decía, Gary, 200 mil, me decías, no, esto ya pasó, estamos a 300 mil. Sí, eran un poquito más de 200 mil esta mañana, pero el dato que confirma hace algunos minutos atrás, es una media hora exactamente, me pasa el dato que ya estamos picando los 300 mil litros de esta gasolina, Super Etanol 92, que es una gasolina de alto octanaje, llamémosle así. El anterior producto que sacamos era la ROM 91, ¿te acuerdas? Sí, pero este es un grado de octanaje más, llamémosle así, que tiene... ¿Y esto qué significa este grado de octanaje? ¿Qué es el etanol? Pero esto es una característica más que la ROM 91, la ROM 91 era gasolina, gasolina estrictamente, llamémosle, sin la mezcla del alcohol anidro. Aquí tenemos algo que estamos entrando a la era de los combustibles, a la era de la época de los combustibles verdes, ¿qué es el etanol? El etanol es la mezcla de una gasolina base con alcohol anidro. ¿Qué significa la palabra anidro? Significa sin agua, ¿no? Entonces es un alcohol sin agua. Todo alcohol siempre tiene una cantidad de agua, pero en este caso los ingenios azucareros, específicamente tres, que están realizando grandísimas inversiones. Tengo un dato que es de que este vendría a ser una de las más grandes inversiones que tiene el país, tanto de la parte pública como privada. Estamos hablando de casi 1.600 millones de dólares que se van a ir paulatinamente invirtiendo hasta el 2025. Entonces, una de las inversiones justamente en los ingenios, que estamos hablando de Hawaí, Unagro y Guavirá, después se van a incorporar otros ingenios más, pero estos tres inicialmente, una de las grandes inversiones que están haciendo es justamente en una infraestructura en sus plantas para extraer absolutamente todo el agua del alcohol. Entonces es un alcohol anidro. Ese alcohol anidro es alcohol sin agua, se mezcla con una gasolina base, en unas proporciones de 88 de gasolina y 12 de alcohol. Y ahí nace el etanol super 92, con 92 octanos. Esto es una gran cosa, es una buena noticia en nuestra Bolivia, donde el presidente Evo me gusta cuando dice, se acabó el aumento boliviano. Y ese es un país donde se acabó el aumento boliviano, porque ahorita estamos produciendo con ingeniería boliviana, en tierra boliviana, ¿no es cierto?, una gasolina nuestra de altísima calidad, la super etanol 92 de 92 octanos. Recordemos que ahora se están vendiendo, la gasolina que tenemos ahora a la venta, la que todos utilizamos hasta ahora, es la gasolina especial de 85 octanos. Esta tiene 7 octanos, octanos más, es una gasolina de alta calidad, de alto rendimiento. No sé, algunos yo he experimentado el otro día, utilizar, manejar un vehículo con gasolina de 85, y manejar un vehículo... ¿Cuál es la diferencia? Para quienes no han asustado... O sea, aceleras y es como que se te quiere ir el vehículo, y se siente de verdad, y más aún en carretera, y para la paz, ¿no es cierto?, para la paz, que estamos esperando que llegue ya, en unas semanas más va a llegar acá la gasolina. Es un tema logístico que tenemos que arreglar, no es complicado, pero hay que hacerlo, ¿no es cierto?, llegar a regir las cisternas, los tanques que tenemos que habilitar en Sencata, la logística que tenemos que llevar hasta las estaciones de servicio, las mismas estaciones de servicio van a tener que hacer adecuaciones en sus infraestructuras. Hay demanda de las estaciones de servicio, ¿están interesados? Sí, por supuesto, ¿no?, porque tienen interés en vender este nuevo producto. Exacto. Entonces, la gasolina que tenemos actualmente es de 85 octanos, y se ve la diferencia realmente, al menos para la paz, va a ser por la altura que tenemos, estamos a 3.600 metros sobre el nivel del mar, en el alto estamos a casi 4.000, entonces ahí sí se van a necesitar más octanos, y ahí se ve realmente la diferencia. Y por las subidas y bajadas que tenemos acá, ¿no?, ese famoso cascabeleo que a veces tiene algunos vehículos, pues ya no lo van a tener con esta gasolina. Esta gasolina está dirigida, bueno, para todos los vehículos, pero en especial aquellos de últimos modelos, si va el término, ¿no?, 2014, 15, 16, 17, 18... ¿Cuida mejor? Sí, al ser un producto de mayor calidad. Claro, claro, conocemos bien las marcas, ¿no?, ¿cierto?, las marcas japonesas conocieras que vienen, las marcas coreanas, ¿no?, y también las marcas chinas, que están viniendo, que conocemos ahí en el mercado, entonces ellos son los que están demandando. Tengo un reporte último que me ha llegado. Hasta el momento han cargado 4,854 vehículos en Santa Cruz, en 19 estaciones de servicio. Entonces, muchos de esos vehículos se están volviendo a cargar, o sea, eso significa que les interesa y les gusta este nuevo producto para sus vehículos y que tiene un precio, Gabriela, de 4 bolivianos con 50 centavos. La gasolina especial que vendemos ahora es, en todas las estaciones de servicio, de 85 octanos, es de 3 bolivianos con 74 centavos. Y esa cantidad, ese precio y esa calidad de 85, que es una buena gasolina la que tenemos ahora, que está vendiendo, se mantiene. Garantizamos como sector de los carbones... No hay modificaciones, se mantiene. No hay modificaciones en los volúmenes. Para que sepa la población, en Bolivia se venden cada día 5 millones de litros de gasolina especial. Entonces, a veces es una cifra que no nos entra en la cabeza, ¿no? Pero en las más de 700 estaciones de servicio que tenemos, todos los días, todos los días, ahora que está terminando el día, se ha vendido 5 millones de litros aproximadamente. La demanda que nosotros pensamos cubrir con el superetanol 92 es de aproximadamente el 20% de esa demanda. Es decir, un millón de litros diarios vamos a mandar al mercado. Esto, por supuesto, paulatinamente. No es cierto, ahorita la gente está... Ahorita se ha tenido 300 mil, 300 mil litros, ¿no? 300 mil litros en 5 días, pues está bien, digamos, ¿no? Después esto va a ir creciendo y solamente son con 19 estaciones de servicio en Santa Cruz. Por supuesto, hay otras estaciones de servicio. Me preguntabas si las estaciones de servicio están interesadas, están muy interesadas. Nosotros hace ya un mes atrás, mes y medio, hemos lanzado expresiones de interés en nuestra página web y muchas estaciones de servicio se han prestado, o sea, se están interesadas en esto. Hay algunas que vendían diésel, por decir, aquí en Miraflores, un ejemplo, en La Paz o en el segundo anillo en Santa Cruz. Y dice, ¿sabes qué? No estoy vendiendo mucho diésel, ¿no? Porque ya los camiones no entran por aquí, por mi estación de servicio y ha quedado muy al centro. Así que mi diésel lo voy a cambiar y quiero vender etanol. Muy bien, entonces se hacen las adecuaciones de la infraestructura, se limpian los tanques, se inertizan los tanques, se cambia el sistema informático, se cambia la señalética y esas son las inversiones. Hay otras que tienen 8 bombas de gasolina, por decirse. Y dice, ¿sabes qué? En vez de gasolina especial de 8 bombas que estoy vendiendo ahora, 2 bombitas van a ser para superetanol. Entonces la NH está trabajando con cada una de las estaciones de servicio en todo el país. Ya se tiene en Santa Cruz, las 19 estaciones, ¿no? Así es. ¿Dónde luego se va? Bueno, en Santa Cruz, para aquellos interesados, o si no, llámenos también, por favor, a toda la población de Santa Cruz, que están interesados. Llámenos al 800-10-6006, es una línea gratuita, 800-10-6006. Y ahí pregúntenos todas dónde están estas 19 estaciones de servicio. Por supuesto, se van a incrementar muchas más en Santa Cruz. Luego, vamos a ir a otros departamentos. Y esta es una primicia, ¿no? Si Dios quiere y todo nos sale muy bien, este viernes, Gabriela, estamos presentando y comenzando a vender la superetanol 92 en Tarija. Ah, en Tarija. En Tarija. ¿Este viernes? Sí, este viernes vamos a arrancar, si todo sale bien. Es una cuestión, como te digo, de logística, ¿no? Tenemos que trasladar todo el alcohol a Nidro, llamémosle alcohol sin agua, hasta unos tanques que ya estaban adaptados en Tarija. En Tarija, trasladamos la gasolina a base y en un tanque especial mezclamos los dos productos en una proporción de 88 de gasolina a base y 12% de alcohol a Nidro, ¿no? Eso es lo... En Tarija. En Tarija. Sí, esta es primicia. Nos va a salir bien. Vamos a estar atentos. Para las personas que nos están viendo en Tarija, salimos por señal abierta y también por cable, también se pueden comunicar, 810-6006, la línea gratuita para conocer los surtidores que están ya con el producto en Santa Cruz. Ya el próximo viernes en Tarija y luego se van a ir a los otros departamentos. Así es, Gabriela. Este es una gasolina, este es un emprendimiento, esta es una idea en la que, como dicen, se han alineado varias estrellas, ¿no? Es decir, este es un proyecto que no tiene pierde, como decimos vulgarmente, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque esto es un producto que genera menores emisiones, es más amigable con el medio ambiente. Número uno. Número dos, está generando 27 mil empleos, 15 mil empleos directos y 12 mil empleos indirectos. 27 mil empleos está generando. Se amplía la frontera agrícola, ¿no es cierto? Tenemos previsto hasta el 2025, hasta el 2025, tenemos previsto ampliar la frontera agrícola de 150 mil hectáreas de caña a 300 mil hectáreas de caña. Imagínate, en cinco años se va a duplicar para llegar a ese millón, que te digo, de oferta diaria de superetanol 92. También disminuimos las importaciones, ¿no es cierto? Ahí está el tema de la misma subvención. Y al disminuir las importaciones, ¿no es cierto?, disminuye también el tema de la subvención. Entonces, es un producto que de verdad ayuda mucho, en todo sentido. Y para el usuario, porque el usuario puede preguntar, ¿y en qué me beneficia? Estamos hablando de que genera un ahorro. ¿Por qué? Si usted utiliza ahorita un vehículo X, medio antigüito o estos nuevos, que les digo, y utiliza 100 bolivianos para recorrer una distancia, por decir, de 100 kilómetros, ya me muere así. No, no tengo exactamente, pero para hacer el ejemplo, que sea clarito. Compro 100 bolivianos de gasolina especial y recorro 100 kilómetros con esta gasolina especial. Ahora, con los mismos 100 bolivianos de la superetanol 92, voy a recorrer 120 kilómetros. Entonces, es un ahorro, por el mayor rendimiento que tiene este combustible, ¿no? Pruébenlo, es increíble, se va a dar cuenta la diferencia. Aquí en La Paz vamos a esperar ya pronto, pronto, entonces. Así es, en La Paz es maravilla, ¿por qué? Porque ahí necesitamos más hortanaje y por las subidas y bajadas. Nos exige el vehículo también. Entonces, Tarija, tenemos para este viernes, Gary, ya pronto, y luego a partir de ello ya llegará. Sí, Cochabamba, estamos viendo, ya tenemos a la lista las estaciones de servicio en Cochabamba y aquí también en La Paz. Estamos haciendo algunas adecuaciones, tienen que trabajar, ahí es parte de las inversiones que está haciendo el sector privado. Tanto de los cañeros, llamémoslo los ingenios azucareros en Santa Cruz que proporcionan alcohol. Está invirtiendo yacimientos en adaptar tanques también. Y están invirtiendo también las estaciones de servicio, adaptando sus estaciones, su infraestructura para vender este etanol. Y como NH nosotros estamos regulando todo, le estamos dando los permisos a los ingenios, los permisos a las, porque es otro producto diferente, ¿no? A los cisternas y también a las estaciones de servicio. Y comunicando como lo estamos haciendo ahora a través de Aria y Alana. Muchísimas gracias Gary, ahí está la línea gratuita, 22 horas con 24 minutos para ser precisos. Estamos en vivo y la línea gratuita 810-6006 para cualquier información. Se comunica con la NH, ya sabe que a partir de ahora pues tiene también este producto para poder utilizarlo. La Super Etanol 92 que pues ya ha batido récord en estos primeros días, lo decíamos. Muchísimas gracias Gary por habernos acompañado. Nuestro nuevo producto se está vendiendo como pan caliente, como decimos. Gracias Gabriela de verdad y a las órdenes. Muchísimas gracias. Gary Medrano, director ejecutivo de la Agencia Nacional de Hidrocarburos con estos datos compartiendo de manera inclusiva también.